Eduardo Toranzu, vicepresidente de la Cámara de Revisión Técnica Obligatoria Cuyana, gracias por estar aquí con nosotros. Y está Federico Odoña, que es el presidente de la Cámara de Revisión Técnica Obligatoria, también de Cuyo. Gracias por estar los dos por aquí, compartiendo con nosotros este tema que, bueno, empieza ya a transformarse en algo habitual para los mendocinos, porque hay que cumplir, hay que hacerlo, y ya están trabajando, ¿no?, en este sentido. Exactamente, ya empezamos a trabajar. Estamos, bueno, la ley empezó a regir a partir de marzo de este año. El gobierno presentó un cronograma para que vayan realizando la revisión técnica de forma paulatina, mes a mes. En el mes de marzo comenzamos con la patente 3, abril 4, mayo 5, y así sucesivamente hasta terminar el parque automotor. Si yo me quiero adelantar y quiero ir antes, ¿puedo hacerlo también, aunque mi patente no coincida con el número que me toca en este mes? Se puede y lo están haciendo. Ajá. Sí, es correcto. El cronograma es una cuestión de regularizar y que las personas puedan ir con tiempo, con un turno, y que puedan ser atendidos correctamente. Pero se puede ir con anterioridad. Lo que sí me va a durar un año a partir del momento que lo hago, no del momento en que me correspondía hacerlo. Correcto, un año a partir del momento que se hace. Bien. ¿Es 2.000 pesos más o menos el valor o se ha modificado? Las tarifas varían según el vehículo, está dividido en motos, autos, camionetas y camiones. Las motos van hasta 300 centímetros cúbicos, 905 pesos, mayor a 300 centímetros cúbicos, 1.650 pesos, autos 2.395, camionetas 2.660 y camiones 3.300 pesos. ¿Y esto es para todos por igual? ¿No es que van a haber competencia entre un taller y otro? Nosotros a través de la Cámara lo que hicimos fue regularizar el tema del precio para que esté en toda la provincia de la misma manera, que sea el mismo costo y que las empresas compitan por calidad de servicio, por atención, por ubicación y no por precio. Ah, o sea, el precio va a ser el mismo, después la competencia puede pasar por otro lado, pero todos me van a cobrar igual. Correcto. ¿Están abiertos todo el día? ¿O depende de cada taller? Normalmente el horario lo determina cada empresa, pero hay un amplio margen horario y hay disponibilidad de turnos durante prácticamente de 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde, depende de la empresa. ¿Cómo viene el mendocino? ¿Cómo ha respondido a esta situación? Bien, hasta el momento ha arrancado bien, de a poco se va aumentando el trabajo, pero nada, lo que nosotros estamos tratando de hacerle entender a la gente es que vaya respetando el calendario para que no empiece a quedar en falta mes a mes. Cosa que las patentes que estén, sean terminadas en tres, las realicen ahora en marzo y en abril no estén en falta y así que vaya revisándose el parque automotor o la mayor cantidad. Claro, que no estén en falta en todo caso en el sentido de que después se acumulan porque no te hacen nada, ¿no? Si yo no puedo ir, si me toca este mes y no puedo porque no tengo la plata, voy al otro mes, no es que me van a cobrar más caro. No, no, no. Vos podés realizar la revisión técnica el mes siguiente, lo que sea. Lo que pasa es que después están los controles, si tenés que salir de la provincia seguramente te la van a pedir porque en San Juan la están pidiendo. Entonces, bueno, es como para ir ordenándose y hacerlo de forma prolija. De todas maneras, si me lo piden ahora en San Juan, yo tengo la excusa de que puedo esperar hasta fin de año, ¿o no? No. La ley dice que el parque automotor entra en vigencia a partir del primero de marzo del 2021. Eso significa que todo el parque automotor de Mendoza es obligatorio. Sí. Lo que hizo la provincia es hacer un cronograma de regulación. Sí. Para poder... ¿Y los sanjuarinos saben esto? Por si yo... Porque yo le puedo decir, verá, a mí me toca en octubre. A ver, lo que pasa es que es un cronograma orientativo. La ley es a partir de marzo. O sea, por lo tanto, a partir de marzo, si salís de la provincia o te paran, estás en falta. Está bien. Y el cronograma es orientativo para hacerlo de forma... Paula Kling. La recomendación es decir, ¿vas a salir de la provincia? Hacelo. Sí o sí. Lo están haciendo. Ajá. Después se puede, uno puede explicar o se puede judicializar y decir, mirá, en realidad es un trámite, digamos. Quizás sea pertinente tenerlo. Uno se puede defender después, digo, oportunamente. Previo al primero de marzo se podía discutir con un abogado, ver, porque no era obligatorio dentro de la provincia. La provincia, al adherirse a la ley nacional de tránsito y a regularizar y a generar una ley y determinar que el primero de marzo es obligatorio para circular dentro de la provincia, ya está establecido a nivel nacional, como en otras provincias. Esto me parece un muy buen detalle a tener en cuenta. No sé si se había dicho, Agustina, esto, que tenés que hacer, si vas a salir a Mendoza, hacelo, por más que tu patente te toque en septiembre, hacelo ahora, porque te pueden poner una multa. Claramente, la ley está en vigencia desde el primero de marzo. Lo están haciendo, están haciendo infracción y están teniendo inconveniente con los carnais de conducir. Y ahí no hay discusión posible, ya está. No, es una ley. Bien, me van preguntando, también me pasan en la cucaracha los compañeros, modelos, a partir de... Son tres años de vigencia para los autos. O sea, ahora los del 2018... Ya deberían verificar. Son 36 meses, en realidad, desde el patentamiento. Bien. Por lo tanto, 36 meses de vigencia tienen que verificar. El que tiene un 2019-20 o el que tiene la fortuna de tener un 2021 no lo tiene que hacer. No por el momento. ¿Y hasta? No, son todos los vehículos que estén registrados en el parque automotor. No hay un límite. De Mendoza. Cualquier vehículo que debe circular en la vía pública, debe contar con la revisión técnica. Correcto. ¿Qué le revisan al auto? El primer trámite es revisar que cuente con la documentación necesaria para poder circular. De ahí en más, se revisa todos los que son los componentes de seguridad externos como matafuego, baliza, chaleco reflectario ante un incidente o algo en la vía pública. Luego se empieza a revisar... Vamos puntualmente con eso. Entonces, primero, ¿debo llevar tarjeta verde y el título o no hace falta? Tarjeta verde, tarjeta azul, carnet de conducir, DNI y una póliza de seguro vigente. Bien. Eso es lo que me piden en la calle. Está claro. Después, ¿el botiquín sería o no? Botiquín, matafuego... ¿Qué tiene que tener el botiquín? Si ustedes lo tienen claro, sería bueno saberlo, ¿no? Porque hay muchos que quizás van a ir pensando más en lo mecánico y se pueden encontrar también con esta situación. El botiquín son cuestiones básicas ante un incidente. Por ahí, para poder resolver ante un incidente en la vía pública o en la ruta que tenga cuestiones básicas como alcohol, curitas, vendas, agua oxigenada... ¿Y el chaleco? Y el chaleco es para poder identificar ante un incidente que está en la vía pública o en una ruta que lo puedan ver en una distancia determinada. ¿Con un chaleco alcanza? Es un chaleco lo obligatorio que es para el conductor. Bien, perfecto. Me dijo, matafuego, obviamente que tiene que estar en regla. Correcto. También revisan el matafuego. Después ya pasan a la parte mecánica, supongo. Exactamente, sí. ¿Qué sería qué? Una vez que ingresa ya el vehículo a hacer la revisión técnica, se comienza con una inspección visual general de que esté todo en condiciones. ¿Tengo un toque en el paragolpe? No es falla, tiene que ser un toque menor, si es un toque mayor que el paragolpe está fuera de lugar, sí obviamente va a salir observado. Perfecto. ¿Qué más? Después de ahí seguimos tomándole gases que no emita gases contaminantes, que eso también es un punto a tener en cuenta. Eso me parece que va a mandar más a uno a casa. No, pero tampoco tanto, por ahí uno piensa que pasan mucho más de ese tipo y no es tan así. Entonces, bueno, después de gases pasamos a la parte de amortiguación, frenado, son todas máquinas que te van tirando resultados y distintos parámetros. Seguimos con la parte baja del vehículo donde vamos a ver holgura, donde se ven los extremos, que no tenga ninguna falla y terminamos con todo lo que es luces, que la luz baja, enfoque donde tiene que enfocar. Bueno, más o menos así es. Y si no enfoca, mirá qué detalle ese. Yo nunca aprendí a regular las luces. ¿Me lo regulan ahí o me tengo que ir y volver? No, nosotros no podemos regular, no somos un taller mecánico. O sea, nosotros observamos la revisión, vas a tener que ir y volver. ¿Y me vuelven a cobrar? No. Hay tres resultados posibles en la revisión técnica. Uno es aprobado, en donde no tuviste ningún problema en la verificación, en todo el proceso. El segundo puede ser condicional, en donde tengas alguna falla menor, como puede ser una luz quemada. Sí, bueno, todo no está regulado. Todo no está regulado. Entonces, con ese condicional tenés 60 días hábiles, perdón, de corrido para circular. Bien. Una vez que solucionas el problema, volvés al centro de revisión técnica, te lo revisan, si está correcto, aprobado. Y no pagás. No se vuelve a pagar. Exactamente. Si te pasás de esos 60 días, sí. Sí tenés que volver a pagar. Bien. Chicos, si les surge una pregunta, ustedes me avisan. Y supónganse que no fue aprobado, ni siquiera condicional. ¿Hay alguna identificación que se le coloque al vehículo? Al vehículo se le entrega un certificado de no apto para poder circular en la vía pública. Es un certificado, porque en algún momento se habló de una especie de calcomanía. Eso no sucede. Como una identificación externa, digamos. No, no existe una identificación. Si se le pide a la persona como una responsabilidad civil que ese vehículo debe ser transportado en una plancha o en una grúa y no puede circular en la vía pública. Esa información queda sentada y grabada en la base de datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con los datos del vehículo determinando que ese vehículo no está en condiciones para circular en la vía pública. Pero eso ya es en el caso extremo, ¿no? Digo, lo de la grúa. Si yo tengo las luces bajas no me van a hacer con la grúa. No, no, no. Esos son extremos. Esos vehículos que por ahí ves en la calle que así, ¿cómo anda esto por la calle? este hombre en la calle? Igual esta mujer. Ese tema. Normalmente no van a hacer la revisión técnica de esos vehículos pero bueno, esos son los que más o menos... Y para las motos es lo mismo, digamos. ¿En todos se controla básicamente lo mismo? ¿O hay algunas especificaciones diferentes? Prácticamente lo mismo son los conceptos de freno, luces, amortiguación, que cuente con los espejos retrovisores, la emanación de gases, la parte de escape, porque muchos modifican los vehículos. Los sonoros, ahí está otro tema interesante, ¿en las motos se controla o no? Sí. O sea, no pueden tener esos escapes que te atormentan, qué linda noticia, eso me encanta, eso me parece bien. Esos que te despiertan de la siesta, la verdad que son terribles, pero se utiliza mucho, entonces también tienen que estar estándar. Correcto. Bien. Polarizados. Polarizados se puede utilizar el tono 1 y 2 que normalmente se le dice que es poder apreciar la silueta de la persona que está conduciendo y lo que no se permite es el presidencial que no se ve absolutamente nada ni tampoco el polarizado del vidrio. El del parabrisas. Ahí nada, el parabrisas tiene que estar limpio. Correcto. Y se han encontrado, perdón Tanito, hasta el momento con algunos vehículos que por ejemplo no tengan el polarizado que corresponde o como hacen los chicos, los pibes ahora que bajan los vehículos y que naturalmente entiendo ustedes piden que los modifiquen porque tiene que ser lo más original posible, ¿no? Con polarizado presidencial no hemos tenido la experiencia por lo menos en las charlas de cámara pero sí hemos encontrado vehículos que vienen porque vienen a consultar y a quitarse el miedo a sacarse las dudas con respecto al estado de su vehículo porque lo bajan los chicos lo bajan y bueno, le explicamos técnicamente cómo tiene que estar el vehículo para poder pasar la revisión. Inclusive, un equipo que está muy bajo no puede pasar por el equipamiento y la tecnología porque está determinado para un vehículo estándar que viene de fábrica de un trabajo de ingeniero que frena, doble. ¿Y acá no hay un permitido para, por ejemplo, usted vio que hay algunos que son fanáticos de esto y no lo usan quizás para la vida normal sino que tienen un encuentro no sé, de auto de estos que tienen la... No hay un permitido. Si te enganchan en la calle y no estás al... El permitido es llevarlo en algún tipo de carro al lugar donde lo van a utilizar, bajarlo, bajarlo, como se hacen muchas oportunidades con los autos clásicos que viajan por el país y hacen algún tipo de competencia, muchos los llevan en un determinado móvil y lo traen. Perfecto, no hay un permitido ahí. Pregunta de Darío de la Cena, nuestro sonidista. Tengo un piquete en el parabrisa. Bien, todo lo que es obstaculizar la vista tiene que estar en un lugar donde no moleste y uno pueda tener la visión completa. Una piedrita o en algún ángulo no pasa nada. Ahora, si está a la altura de la visión, eso es determinante para tener que cambiar el parabrisa. Inclusive, el tema del parabrisa es algo puntual. Cuando se daña el parabrisa y se parte, pierde la fuerza y el trabajo que hace el parabrisa. Uno va en la ruta y atropella un caballo, atropella un perro que se levanta cuando impacta con el parabrisa. El parabrisa hace un determinado trabajo de ingeniería. Si eso está roto, no cumple la función. Bien. O sea que hay que ver qué tipo de piquete y dónde está el problema. Exacto, correcto. Nosotros lo revisamos, les explicamos y les damos una respuesta técnica. No es una cuestión de... ¿Y es una cuestión de altura o, por ejemplo, si es un piquete inferior, muy chiquitito? No. No pasa nada, por más que sea en una altura... No tiene... Los piquetes no. El tema que tiene que estar dañado. Que no esté partido, digamos. Bien. Me voy quedando más tranquilo. Porque me pasó hace poquito que fui a hacer la transferencia y te hacen el grabado y ahí, lamentablemente, hicieron un piquetito chiquitito, pero digo, bueno, tengo que hablar y... Y en este caso, no sé si tendrán que avisarle al seguro. Muchos seguros lo cubren. Eso ya depende de cada uno, en definitiva. Chicos, ¿alguna otra duda? No, simplemente recordar entonces que ya se puede asistir a los distintos talleres habilitados que por lo pronto son 13 en la provincia, ¿no? Exactamente. Y además, refrescar esto. Si soy de Guaymallén, por ejemplo, no tengo que ir necesariamente a un taller de Guaymallén. Puedo ir a cualquier lugar de la provincia que me resulte conveniente. Exactamente. Vos ingresás a la página que ha puesto el gobierno para sacar los turnos, que es rto.mendoza.gob.ar. Ahí ingresás, vas a cargar una serie de datos personales y del vehículo. Claro. Te da un número de turno y ese número de turno vos lo ingresás en la página del centro de revisión que vos elijas, te quede más cómodo, tenga lugar y demás. Me quedó una pregunta más. ¿El tema de las cubiertas también se mide y si no, ¿tengo que ir a cambiarla? Correcto, sí, pero hay un espesor determinado que es una cuestión también de seguridad ante lluvia, ante una frenada, se mide. No hemos tenido inconvenientes graves con respecto al tema de cubiertas. Y la recomendación es que traten de llevar el auto con buenas condiciones. La recomendación es que se quiten el miedo, que vayan, que consulten, no le van a cobrar por consulta en ningún taller de la provincia, que vayan, consulten, lo pueden hasta hacer una revisión óptica del vehículo del Estado y no tiene costo tampoco esa parte, o sea, sacarse el miedo y las dudas lo tienen que hacer. Perfecto. Y me parece a mí un dato muy importante que ustedes nos acaban de dar. Si vas a salir de Mendoza, no esperes, si tenés la patente terminada en 9, no esperes, hacelo ahora porque te pueden hacer la multa y no tenés manera de discutirlo fuera de Mendoza. No hay manera. Ahora ya se acabó la discusión esa que había hasta el primero de marzo, a partir del primero de marzo no hay ningún tipo de discusión. Gracias a los dos. Gracias a los dos. Gracias a los dos.